Por supuesto que los gobiernos más conservadores y reaccionarios siempre han intentado ir hacia atrás y está el famoso episodio de la noche de los bastones largos cuando se derroca el gobierno de Arturo Illia como se reprime violentamente y hay una purga, un éxodo de científicos que luego comienzan a retornar con el advenimiento nuevamente de la democracia pero todo esto, digamos, está enmarcado en una lucha que continúa y que relaciona el periodo de normalización de las universidades lo encabezó el último proceso de transición del autoritarismo a la democracia justamente liderado por Raúl Alfonsín y eso luego se fue consolidando y se mantiene pero vemos que cada tanto gobiernos conservadores de extrema derecha como el que actualmente está en el país intentan avanzar sobre la educación pública intentan disminuir su importancia intentan que se pierda la autonomía en los hechos en muchas veces extorsionando desde el punto de vista de los recursos vamos a estar conversando con el doctor Federico Storani un hombre de la casa creo que entre sus lugares en el mundo uno es la Universidad Nacional de La Plata porque además él es abogado y profesor de Derecho Político de nuestra universidad fue ex dirigente de la Unión Cívica Radical cofundadora de la Junta Coordinadora Nacional en 1968 luego sería uno de esos jóvenes militantes que acompañaría a Raúl Alfonsín en la creación del movimiento Renovación y Cambio que luego lo llevaría a este al acceso a la presidencia en 1983 Federico Storani sería diputado nacional entre el 83 y hasta el 91 luego fue ministro del interior entre el 1999 y 2001 y fue presidente de la Federación Universitaria Argentina en 1974 ¿cómo le va doctor Storani? aquí le habla Luis Portelli y Gabriel Chapuznov de Radio Universidad Nacional de La Plata ¿qué tal? buenas noches bueno, un gran gusto escucharlos en la evocación de un acontecimiento histórico trascendente, revolucionario diría yo para la educación argentina como fue la reforma universitaria y también lamentablemente con las asignaturas pendientes que nos quedan que son muchísimas también en materia educativa doctor, yo decía que usted fue presidente de la Federación Universitaria Argentina bueno, ya a fines de los 60 ya su actuación como dirigente estudiantil fue muy fuerte ¿qué lo llevó a sumarse a este movimiento reformista? bueno, el radicalismo tiene una identificación muy grande con la reforma universitaria porque si bien fue un movimiento revolucionario estudiantil no hay duda que el gobierno de Hipólito y Urigoyen habiendo mandado en su momento la intervención a la Universidad de Córdoba ayudó a que la misma se consolidara y pudiera justamente afirmarse porque si no ese proceso podría haber sido derrotado por las fuerzas más flexionarias no nos olvidemos que la Universidad de Córdoba era una universidad totalmente tomada muy clerical muy de familias que heredaban las cátedras de padres a hijos y que era todo lo contrario del espíritu crítico y fue la primera universidad del país en ese momento existían tres grandes universidades la de Buenos Aires la de Córdoba y la de La Plata cuando se produce la reforma universitaria y bueno, luego la Federación Universitaria Argentina que también es parida se puede decir en la reforma universitaria comienza el pedido de la creación de otras universidades como por ejemplo la de Tucumán y la del litoral pero todos estos antecedentes tienen una relación histórica con el gobierno de Hipólito Urigoyen y con la consolidación de ese movimiento revolucionario bien Freddy, ¿cómo estás? Gabriel Chapunao te habla ¿cómo te va? bien, ¿qué tal? ¿cómo te va? bien te consulto en tu mirada y haciendo pensando en hacer una evolución una evolución rica ¿cómo pensás que cambió la relación entre el Estado y las universidades desde la reforma del 18 hasta hoy? ¿no? que justamente estamos en un año en donde esto bueno otra vez debate de agenda pública bueno desde aquel momento las universidades lo que lograron fue autonomía autonomía que significa que puedan darse su propio gobierno y lo que primero se dio fue el famoso gobierno tripartito que está constituido por los docentes por los profesores por los graduados y también por los estudiantes es decir los estudiantes pasan a ser parte del gobierno por supuesto respetando diferentes proporciones pero como son autónomos cada universidad se da su propio estatuto en algunos otros períodos diferentes universidades también han tenido el ingreso de los no docentes es decir los trabajadores vinculados a la universidad por supuesto que los gobiernos más conservadores y reaccionarios siempre han intentado ir hacia atrás y está el famoso episodio de la noche de los bastones largos cuando se derroca el gobierno de Arturo Ilia como se reprime violentamente y hay una purga un éxodo de científicos que luego comienzan a retornar con el advenimiento nuevamente la democracia pero todo esto digamos está enmarcado en una lucha que continúa y que relaciona el periodo de normalización de las universidades lo encabezó el último proceso de transición del autoritarismo a la democracia justamente liderado por Raúl Alfonsín y eso luego se fue consolidando y se mantiene pero vemos que cada tanto gobiernos conservadores de extrema derecha como el que actualmente está en el país intentan avanzar sobre la educación pública intentan disminuir su importancia intentan que se pierda la autonomía en los hechos en muchas veces extorsionando desde el punto de vista de los recursos Estorani nosotros hace poco tiempo tuvimos un gran acontecimiento que creo que es bisagra en esta lucha por la defensa de la universidad pública como fue la gran marcha universitaria que no se dio solamente en capital federal sino en todo el país ¿qué reflexión le hace usted de este hecho que va a quedar en la historia de los anales de la política argentina? La caracterizo del mismo modo que usted es decir creo que es una bisagra un ayunante y un después se venían dando protestas en el gobierno conservador con sesgos fuertemente autoritarios como es el actual de Javier Milei pero en esa oportunidad cuando se tocó una fibra tan íntima tan sensible de la sociedad argentina como es la defensa de la educación pública de manera genérica porque no es solamente la cuestión de la universidad una reacción de la sociedad y esa reacción fue multitudinaria fue masiva y fue extendida a todo el territorio nacional y yo creo que por eso es un antes y un después lo que hay que mantener es en alto ese espíritu ese espíritu que reivindica entre otras cosas no solamente las reivindicaciones universitarias y la posibilidad de un presupuesto sino de una mayor democracia que tiene que existir que está en peligro como hemos visto recientemente con la represión y con la detención arbitrario de tantos hombres y mujeres porque protestaban contra una ley que es abiertamente lesiva contra los intereses del pueblo y de la nación Freddy esta marcha fue una salida a la calle al lugar público de mucha gente de estudiantes y muchos otros sectores pero quiero justamente hacer este paralelismo para seguir homenajeando de alguna manera la reforma universitaria para que cuentes a los oyentes ¿cómo fue esa movilización estudiantil que también fue acompañada por otros sectores en el 18 en toda esa época y bueno quizá algún paralelismo con el hecho justamente que se debate a veces que es el reclamo ¿no? Sí obviamente que aquella yo la caracterizo se le llama reforma pero fue una verdadera regulación educativa tuvo un sentido muy plural y no se dio en un día es decir no fue un suceso sino que comenzó con una huelga en el hospital de clínicas con el intento que tenían los estudiantes universitarios de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba de tener un sesgo mucho más vinculado al servicio social a la atención de la salud a vincular la universidad al pueblo que se pretende finalmente representar y está claro que ustedes mencionaban recién a Deodoro Roca Deodoro Roca es un hombre que tuvo una identificación posteriormente socialista en ese momento fundamentalmente los sectores políticos más fuertemente activos en esa reforma además de independientes y plural fueron socialistas fueron radicales fueron bueno las incipientes organizaciones de izquierda más radicalizada en ese momento comenzaba a aparecer también el Partido Comunista en la República Argentina pero posteriormente los movimientos nacionales siempre dieron una impronta de defensa de la educación pública hasta lo que ha significado cuando se produjo la pérdida primero con la revolución el golpe de estado porque no fue una revolución al golpe de estado en el año 1966 y posteriormente con ya la más atroz dictadura en el año 1976 le quería quiero traer un poco a estos tiempos para para conversar en base a su experiencia decíamos que usted se inició como dirigente estudiantil allá en los 60 tuvo que atravesar después toda la dictadura construir la vuelta a la democracia con Raúl Alfonsín y entonces habrán que tener que tomar decisiones en ese momento y ahora hay todo un debate en esta cuestión de si la cuestión ideológica la cuestión pragmática los principios el diálogo que a veces más que diálogo es complacencia ¿qué tiene para decirle a los jóvenes y en general a todas las argentinas y argentinas de cuando hay que tomar una decisión firme hasta acá llegamos y hasta acá se consensúa y esto no se negocia? cuando están en tensión con los principios uno puede ser parte de una negociación cuando no están en juego cuestiones de principios elementales por eso que nuestra consigna por lo menos del sector que yo lidero dentro del radicalismo tiene una consigna en este momento que es intransigentes hasta la exageración hay que ser muy intransigentes en la defensa de los principios eso significa que también hay que buscar puntos de acuerdo denominadores comunes para que se conviertan en políticas de estado con otras fuerzas de origen popular para poder generar una alternativa a un gobierno fuertemente conservador y autoritario por supuesto que eso es lo que estamos haciendo muchos y no solamente de un sector político sino con amplia repercusión en la sociedad tal vez no tan amplia como la que existió con la reivindicación de la educación pública pero día a día cuando se pone en claro blanco sobre negro que esto vulnera principios fundamentales aquí hay un diseño de una economía de producción primaria donde la inmensa mayoría queda afuera el diseño institucional es un estado de excepción para eso quieren y obtuvieron las facultades delegadas y para eso tienen que asentarse en lo que se llama un estado policial o un estado gendarme y las primeras pruebas ya las vimos con esta represión absolutamente arbitraria que se consumó cuando se protestaba contra la ley bases Freddy de consulto mira volviendo a esta a esta y vuelta entre el 18 y 100 años después o ya más de 100 años después ¿no? vemos que en su momento prácticas políticas emergentes de la reforma como la autonomía universitaria la participación estudiantil en el gobierno universitario la democratización del conocimiento ¿no? contribuyeron en ese momento a la formación de líderes sociales y políticos con una conciencia crítica y con una visión democrática en perspectiva ¿cuál fue el impacto de la reforma universitaria del 18 en el pensamiento y la práctica democrática de los países donde se dio? bueno es buena la pregunta porque curiosamente la reforma universitaria de Silvian tuvo su epicentro nació en la ciudad de Córdoba insisto fue un proceso no fue un día sino que fueron varias semanas hasta que culminó con como dije antes con la intervención de la universidad por parte del gobierno de Grigoyen que permitió que se consolidara pero el pensamiento reformista se irradió para América Latina por ejemplo uno de los partidos de mayor origen popular en Perú como es el APRA con Víctor Raúl allá de la Torre que abrevaron de las fuentes de la reforma universitaria lo mismo que en Uruguay con la universidad de la república lo mismo que en otros lugares y hasta se hace una comparación con las reivindicaciones que hacían los universitarios en el año 1968 50 años después en la universidad de Nanter que después se extendió a París en el famoso mayo francés de 68 que muchas de las reivindicaciones que planteaban en ese momento estaban emparentadas con las consignas y con las propuestas institucionales de la reforma universitaria del año 1918 Usted hablaba de la construcción en estos tiempos de un espacio que unifique al campo nacional los sectores nacionales frente a este gobierno que está de generar miedo en la población con la detención de personas generar el concepto de terrorismo de golpe de estado moderno dicen las autoridades ¿cómo se puede construir para no caer en ese miedo que nos paralice frente a estas experiencias que ya en la historia de la humanidad no son nuevas? bueno la única forma es unir fuerzas unir fuerzas sin sectarismo sin soberbia desterrando las diferencias secundarias que tenemos seguramente pero acá hay una cuestión principal estamos ante un gobierno insisto fuertemente conservador con sesgos claramente autoritarios que diseña un estado de excepción y se sostiene sobre un estado policial la represión yo estuve en la plaza donde soy testigo directo evidentemente fue una provocación y muchos de los episodios también fueron realizados por infiltraciones y los delitos que posteriormente se imputan son inauditos increíbles y esto es una forma justamente de transmitir el terror a ese terror la única forma de combatirlo con la desmesura que tiene el comunicado incluso oficial del poder ejecutivo porque no fue una declaración sobre caliente fue un comunicado pensado meditado donde se habla de golpe de estado donde se habla de terrorismo que son cosas que están a años luz de lo que efectivamente ocurrió pueden existir algunos grupos exaltados violentos que siempre hay que condenar pero no hay ningún tipo de duda que fue montada una provocación para producir un escarmento esto es el temor que se quiere infundir ante la reacción ante la oposición que existen de este tipo de políticas y a eso hay que responder con mucha unidad sin sectarismo y tratando de poner hombro con hombro para afrontar lo que es es el enemigo común en este caso que son aquellos que ponen en peligro el patrimonio nacional la soberanía nacional bueno doctor Estorani realmente ha sido un gusto tenerlo esta tarde noche aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata de La Plata de La Plata de La Plata de La Plata